¡Oh, oh! ¡No hay niña niña! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya es nada! ¡Sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, Cassandra! ¡Vamos! ¡De la noche es joven! ¡La gente te llama! ¡El escenario es tuyo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué será? ¡Uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será? ¡Oh, my God! ¡Ya me quiero la canción! ¡Llévenle al micrófono! ¡Llévenle al micrófono! ¡Deja a mí sin medio! ¡Ay, ay! A ver, permítame tantito. ¡Yo voy a hacer el micrófono! ¡Oh, God! He made this secret for sleep spons with that easily cheque. ¡Wow! ¡Wow! ¡Déjame! 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 ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! 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 Dígale que se acerca más el micrófono. Tú sabes todo el tiempo, y tú me hiciste. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Y finalmente, aquí está. ¿Qué es eso? Perdón, no puedo creerlo. ¡Oh! ¡Me está bien! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Man! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Gracias! This girl got brown sea chicken to Billie Eilish. Le remos moletos a un concierto a Billie Eilish. ¡Gracias!